Este establecimiento ofrece bungalows completamente equipados y una piscina al aire libre en una zona tranquila de Tandil, a 6 kilómetros de la ciudad. Sirve desayunos a diario y se encuentra a 6 kilómetros de la estación de autobuses. Las cabañas Los Alpes son bungalows con aire acondicionado, televisión, minibar e instalaciones de cocina. También hay una zona de barbacoa y se ofrece servicio de camarera de pisos. Todos los bungalows cuentan con conexión wifi gratuita. El establecimiento Los Alpes está a 8 kilómetros del lago del Fuerte y a 9 kilómetros de la colina Calvario. La cuidad de Mar del Plata se halla a 160 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito a su disposición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!